Según un comunicado oficial del Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central, concluye que las causas que generaron un apagón total en Nicaragua y Honduras el pasado miércoles detalla que fue por un disparo en la línea de interconexión eléctrica en Honduras que generó sobrecarga en los transformadores entre Guatemala y México, lo que provocó fallas en Nicaragua y Honduras. Según Patricia Rodríguez, experta en temas energéticos, Nicaragua tiene una vulnerabilidad en el sistema de transmisión eléctrica regional, lo que hace que fallas del exterior puedan provocar apagones o fallas en el suministro. La situación del apagón que hubo ayer aquí en Nicaragua, El Salvador y Honduras, producto de una falla en el sistema regional, bueno, estamos viendo que realmente la red regional está siendo muy vulnerable. Si hacemos la estadística de lo que ha pasado en los últimos cinco años, continuamente ocurren estas contingencias que hacen que se disparen circuitos y dejen en apagones parciales o totales a los países de Centroamérica. Entonces es un tema que cada país debe de reunirse, evaluar y mejorarlo en lo que es el sistema de protecciones. Ahora bien, Nicaragua sin duda alguna, junto con Honduras, son los países más vulnerables ante estas situaciones. Y eso es un indicio de la debilidad que tiene el sistema nacional de transmisión. Es un sistema que, pues, a pesar de que año con año se refleja un peaje más alto, o sea, pagamos más por el sistema de transmisión, realmente no hay una mejora sustancial. Entonces ese es un punto que definitivamente tiene que mejorarse porque afecta, pues, a toda la nación. ¿Qué pasa? Otra situación que tiene Nicaragua es que importa grandes cantidades de energía en un solo punto. Entonces eso también la hace vulnerable, además de la debilidad que tiene el sistema de transmisión. Y por último, estamos en el centro de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, Costa Rica y Panamá ayer se aislaron y ellos siguieron con energía sin problema alguno. Guatemala se quedó con México también con energía. El Salvador no fue a pagón nacional, fue parcial y se restableció rápidamente. Entonces, en resumen, tenemos que definitivamente mejorar el sistema de transmisión regional, el de Nicaragua, y ver, evaluar esas importaciones que se están haciendo en un solo punto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.